¿Qué tal amigos de Éxito Radio? ¿Cómo están? Nos saluda Sergio García. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en un nuevo programa de Jóvenes al Aire. El día de hoy nos acompaña un gran amigo en el estudio, John Walters Magretto. John, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de ti, de tu identidad, los proyectos y además nos acompañas con guitarra en el estudio. A ver, yo soy John Walters, hago canciones, hago poesía, me gusta la música, me gusta el arte, me gusta la foto y tenemos un proyecto que se llama México a color, que es para compartir y difundir el arte, la expresión y para apoyar a quien más lo necesita. También tengo entendido que estás en el mundo de la música. A ver, compártenos si eres tan amable. Pues sí, hago canciones, me gusta esto, esta onda que sigue en un ambiente musical, un ambiente muy bohemio, me recuerdo detrás de los escenarios, en los camerinos con mi mamá y fui agarrándole el cariño a la canción de autor, a la bohemia, a la poesía y pues ahora estoy en esta onda de la música empezando. Y también por supuesto le haces a la fotografía. Sí, también. Oye, compártenos, enséñanos el diseño que tienes en tu guitarra y que forma parte de México es color. Sí, sí, es un diseño de Ana Magallón. Hola, gracias por la guitarra. Y gracias por ser parte de México es color. ¿Redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar, seguir? Como John KWV en Instagram, potahuachnkw y John Walter es la cliente en YouTube. Ya para cerrar con broche de oro, algún mensaje para nuestra audiencia, que es lo que trae para 2019, si eres tan amable. Sí, pues vamos a tener varias presentaciones y proyectos. Vamos a empezar con una serie de salidas y reuniones por parte de México a color a partir de marzo en la ciudad de Puebla y en la ciudad de Tehuacán y en algunas otras que se vayan sumando. México a color es para todos los chavos, para compartir, para disfrutar y también vamos a tener varios conciertos. Nos vemos este 14 de febrero en Café Roma Puebla presentando algunas nuevas canciones y muchas que ya han oído. Así está, 14 de febrero a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. Para todos los enamorados. Y los no enamorados también. Sí, también son bienvenidos. ¿Redes sociales para nuestro público que te sigan? Sí, John, K-A-W-V, J-O-H-N-K-W-V en Instagram y John Walters Baglieto en YouTube. John, esta es tu casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y la próxima vez nos vas a tocar. Claro que sí, claro que sí. Váyanlo a ver, es un chico muy talentoso. Gracias. Y sobre todo, esperamos tenerte aquí muy pronto en el estudio. Verás que sí. Muchas gracias. Amigos, hasta la próxima y sigan con más de La Señal de Éxito Radio. Gracias. Gracias.